Ahí están las imágenes. ¿Qué tienes el chicharón? Bueno, ahí tienes poquititos. Ahí están las imágenes. Esta es la transmisión en vivo del evento de Ricardo Anaya. Ahorita está transmitiendo a diario Cambio en vivo. Ok. Ahí están ahí hablando, digo, no sé si lo quieran poner al frente, pero bueno, ahí se ve. No está tan lleno porque, miren, toda la parte de aquí arriba... Ah, el gallinero falta. Ajá, no está lleno. El gallinero, y ahora que tú lo conoces, cuéntanos cómo es el gallinero. No hay diez mil. No hay diez mil. No hay diez mil. En el gallinero caben por lo menos unos tres mil, ¿eh? Entonces habría como siete mil. Fallaron en llenar Acrópolis. Pues mira, acá hay algo, acá hay un espacio. Hay varios espacitos. Acá hay espacios, ve. No se llenó entonces por completo Acrópolis. No, ve eso. Ay, mira. Estábamos dando el triunfo. Ya nos estábamos emocionando. A ver, Jonathan, por eso. Significa esto. Es que tenemos que comparar. En la política hay que comparar. Las primeras visitas de Anaya, pues como que todo... Ah, pues sí, que la hechaba. Qué hueva. Ah, pues qué hueva. Ah, sí, no sé qué. Bueno, no en el primer evento que le hicieron. Fue de 300 jóvenes ahí en el presidente intercontinental. Y que acaban de aguchar a Anaide Navarro. No. Sí. Ya la agucharon a Anaide Navarro. A ver, a ver si producción, ahorita que pueda, ya está complicado. Ahí está en vivo, está en la transmisión. En vivo, pero digo, a ver si captan, no lo van a poder regresar. Captar el momento en el que agucharon a Anaide Navarro. A Anaide Navarro. Ok. Aquí entonces solo hay dos posibilidades. Uno, diría López Obrador. La magia del poder ya se decidió por Ricardo Anaya. Ya está hablando y la gente ya se está saliendo. ¿Sí? Ese es mi reporte. Pues es que Anaya. Sí está vacío arriba y no está todo en los lugares. Mi reporte es agucharon a Anaide Navarro. Sí. Y a Anaya en este momento está hablando y la gente se está saliendo. Ya está acabando el evento. Ya está acabando. Pero cuando estaba hablando, cuando estaba hablando, ¿se estaban yendo, hijos? Se estaban yendo. Vamos a pull el video, por fa. Y a ver si podemos escuchar algo, porque no podemos escuchar nada. Anaide Navarro, David, bueno, David Fernández dice, Víctor Manuel Batalla, Rueda, ya te olvidaste del acarreo de Barbosa para los eventos del PEG en la Sierra de Puebla, donde ofreció 300 pesos. Carajo, qué millonada por camioneta. Todos son iguales, ya sea tu Mesías o los demás partidos políticos. Dice que no estamos en YouTube. Eso ya todo el mundo lo sabe, por Dios. Entonces, abandonó ya Peña Nieto, los gobernadores del PAN, a MIT. Y ahora sí la estrategia es concentrarse a favor de Ricardo Anaya o Moreno Valle ya decidió saltarse las trancas y decir, ese pinche MIT no sirve para nada y vámonos con Anaya, porque si no, si Anaya sigue cayendo en Puebla, Marta Erika Alonso va a perder. En estos momentos también Nancy ya está escuchando esta pregunta, es parte de lo que nos va a responder hoy. Amigo, yo lo adapto, ¿qué crees? Yo no creo que se haya saltado las trancas. Yo creo que ya hay un acuerdo entre Moreno Valle y Peña Nieto y, como decías, los gobernadores del PAN, porque finalmente lo que vimos en el debate es que, como tú lo decías, hay dos finalistas. Y ni modo que le apuesten a un tercero que después del debate no levantó. O sea, todas las críticas contra MIT fueron las mismas. No levanta, no comunica, no conecta con la gente. Y Anaya, pues, a lo mejor pudo haber escalado dos puntos. ¿Qué va a suceder? Pues, aventarle toda la estructura al PAN para que levante más a Anaya y para que le dé la competencia a López Obrador. Yo creo que es imposible que Moreno Valle se haya saltado las trancas. A ver, Héctor Hugo. Yo no creo que se haya saltado las trancas. Yo creo que ya los mandó la chingada. ¿Cómo? ¿Crees que Rafael Moreno Valle le va a ir a pedir permiso a Peña? Sí. Ya se va. Pues, sí, le ha pedido permiso ocho años o seis años. Por eso, pero ya se va, uno. Va a perder su candidato. Ya se va, ya se va. Dos. ¿Qué le tiene que pedir permiso o decir? Nada, ya, Dios. O sea, como que... O sea, él ya tomó su camino de... No, mujer, esa es la toma de cerca. Los dejo, muchachos. A ver, esa es la expresión que yo quería utilizar. ¿No? Ya tomó su camino Moreno Valle. Claro, yo así lo veo. Chavos, pues, híjole, que muy rico y muy sabroso. Pero ya, amor. Pero este mit no levanta. Vámonos. Me regreso con Anaya. Me regreso con Anaya. Y vamos juntos, porque también te digo, ese fue el mensaje en el discurso de Anaya hoy. Yo, honestamente, conociendo la forma de operación política de Moreno Valle, no lo creo saltándose las trancas. Es decir, a Peña Nieto, por supuesto que le avisó y le dijo, oye, cabrón, tu mit no levanta, pues lo siento mucho, a la chingada, a la ALB, y esta fiesta ya se acabó y vámonos todos con Anaya. Porque el no apoyar a Anaya está provocando que Marta Erika Alonso también esté perdiendo la gubernatura de Puebla y al final a Moreno Valle lo único que le importa... Ya dijo, no mames, ya lo que me interesa es el gobierno. Claro, exacto. Él ya el Senado lo tiene asegurado. Pero echaron la casa por la ventana a los Moreno Valleistas, no lograron llenar, y tú nos estás platicando, Beridiana, que se están saliendo en este momento los padres. Que se salían ya en medio del discurso de Anaya y que le abucharon a Nayden Navarro. Lo que pasa es que llegaron desde muy temprano, lo citaron desde las 3 de la tarde, o sea, desde las 3 de la tarde, esperando a este huevón. No huevón, estaba en otros mítines. Por eso, pero, o sea, esperándolo ahí. Bueno, dijo huevón no por huevón, sino por... O sea, ¿quién es Anaya como para que lo esperes 3 horas? Hasta los sacardados. ¿Tengan dignidad? ¿Cuatro horas estuvieron ahí esperando? Pero si le dieron su changuis y su transporte. Ah, bueno. Sí, pero aún así hay dignidad de los acarreados. Oye, y hay que ver si el tema de fiscalización, fiscalizaron todos esos camiones, micro buses. Porque aquí nos preguntábamos, ¿cuánto cuesta rentar a Acrópolis? Pues el precio comercial, según a nosotros nos informaron, algo así como, dependiendo qué quieres traer, si quieres traer algo así como una escaramuza, unos caballos, unos toros, como 150 mil pesos. ¿Ciento ochenta? De ciento ochenta. Si quieres traer así como un grupito ya más nice, trescientos mil pesos. Te dije que eran como cuatrocientos, cuatrocientos mil. Ajá, trescientos ochenta mil. ¿Y cuánto cuesta rentar camiones para trasladar a ocho mil, siete mil personas? Y el INE está fiscalizando en tiempo real, o sea, ahí... Los de la capital me parece que los contratan por hora, o sea, como más o menos como de seiscientos, setcientos pesos por hora, ocho cientos un...